Yo quiero sabor, pero con pimienta Hoy en esa noche, para conocedores de la música solidaria Como dice Yo quiero sabor, pero con pimienta Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas El más sabroso, como dice Yo quiero sabor, pero con pimienta Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas Échale a Gaviota, que baile en la cabina Así se baila Así se baila En Fonda, San Ángel Bienvenidos Pero con pimienta A la de baila y a la de goza Qué rico Con la de aguada echar Qué rico baila Oye, ese piano ¿Cómo dice? Ay Para el sonido Echos Buenas noches Sonido chévere ¿Con quién? En el imperio de la cumbia Fonda San Ángel Buenas noches Y en la parte del perfil Tremeto ¡Vo! Qué bonito Qué bonito Nada, Pedro Como dice Don Gato Ahí no más Ahí no más Ahí no más Échale Don Gato Sabroso Para la hora solidera Ahí no más Ahí no más Esos cueros, esos cueros sabrosos. Ahí viene lo que me gusta, esos bores, 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 tambores. Hoy con el vampiro de Dallas, Texas, el más sabroso, como dice. Ya viene el sonido gaviota. Para la fiera de Dallas, Texas, sonido gaviota. Buenas noches, Ches Besotes, Ches Besotes. Chale Marcos. Para la domadora, de sonido vampiro, sonido gaviota. Yo quiero sabor, pero conmigo. Besotes. Agoniza. Se va. Se va. Yo quiero sabor, pero con pimienta. Oye, qué rico, qué rico baila, qué rico osa para bailar. Sabroso. Yo quiero sabor, pero con pimienta. Qué rico baila, mi guapa. Claro que sí, jóvenes.